Mañana por la mañana Yo te doy la vida mía Tu verás que bueno mamá Cuando yo te tire del río Tu me das cariño del tuyo Yo te doy cariño del mío Tu verás que bueno mamá Cuando yo te tire del río Tu me das cariño del tuyo Yo te doy cariño del mío Y si no coge la noche Bajándote en la bahía Y si no coge la noche Pallándote en los pollos No te ampure, pudecita Que nos vamos al otro día No te ampure mamacita Pues nos vamos al otro día Tu verás que bueno mamá Tu verás que bueno Tu verás que bueno mamá Tu verás que bueno Tu verás que bueno mamá Tu verás que bueno Tu verás que bueno mamá Tu verás que bueno Mañana por la mañana yo te espero ahí en la bahía Mañana por la mañana yo te espero ahí en la bahía Tú me das la vida tuya y yo te doy la vida mía Tú verás que bueno mamá cuando yo te quise en el río Tú me das cariño del tuyo, yo te doy cariño del mío Tú verás que bueno mamá cuando yo te quise en el río Tú me das cariño del tuyo, yo te doy cariño del mío Y si no coge la noche, bailando con la bahía Y si nos coges la noche bañándome lo fallo Yo te apure muchachita pues nos vamos al otro día Yo te apure mujercita que nos vamos al otro día Tu verás que bueno, mamá Otra vez, ajá, wea, pa' que no inventes, jajá, eso, oye, brother. Otra vez, ajá, eso, oye, brother. Que la mujer mía, yo bailo en gallera, yo bailo con ella, cada vez que quiera. Que la mujer mía, yo bailo en gallera, yo bailo con ella, cada vez que quiera. ¡Vamos, que le va! Me gusta Felipe, me gusta Felipe. Otra vez. Oye, si no coge la noche, amanecemos en casa de mi cama. ¿Quién podrá detenerte, quién podrá detenerte, alguien que me detenga? Tú verás que bueno mamá, cuando yo te tire en el río, tú verás que bueno mamá, cuando yo te tire en el río. Tú verás cariño en el tuyo, yo te doy cariño en el mío. ¡Eso! ¡Avanza cariño, avanza cariño! ¡Eso! 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 Báilate ligero, báilate ligero Báilate ligero